Gaby, amigos, vámonos rápidamente hacia Minneapolis, donde se encuentra todo nuestro equipo de trabajo que hizo la cobertura de este Super Bowl número 52. Felicidades, excelente cobertura. Este tuve la oportunidad de verlo a través de las plataformas deportivas de esta empresa. Ricardo Coelho, te escuchamos y vemos con atención las conclusiones. Por favor. Así es, Christopher, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy buenas tardes desde esta ciudad de Minneapolis, todavía con la resaca de lo que dejó el Super Bowl 52, ese gran triunfo de las Águilas de Filadelfia 41-33 y hoy muy por la mañana hubo conferencia con el jugador más valioso del partido del coreback de las Águilas de Filadelfia el señor Nick Foles, así como con el coach del equipo Doug Peterson, quien vamos a escuchar a continuación hablar precisamente acerca de lo que fue este triunfo, lo significativo que es para toda la ciudad de Filadelfia. Recordar que tiene solamente dos años dirigiendo al equipo de Filadelfia. Estas son las palabras del coach Doug Peterson. ahí están las palabras del coach campeón de la NFL después de ese trepidante partido que vivimos ayer por la noche en el US Bank Stadium. Christopher, pues terminamos con la información, ha sido toda una semana de grandes momentos ha sido una semana de muchas emociones que culminó ayer por supuesto con uno de los grandes partidos en la historia de los Super Bowls, la edición número 52 que se quedó en manos de las Águilas de Filadelfia que consiguen el primer título en la historia de esta franquicia dentro de la era por supuesto de los Super Bowls. Lo que tenemos desde Minneapolis, un saludo para todos aquí en la Ciudad de México. Regreso contigo Christopher, muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.